Jalas como burro y sigues pobre El hambre se calma como un pan Pero no las ilusiones Así compadre Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmaste a él, bella señora Tiene que ser así, él es tu dueño Le prometiste ayer, amor eterno Y tienes que cumplir con el convenio Aunque tu amor por él, hoy ya esté muerto Un contrato es así, bella señora Se tiene que cumplir en toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando tu amor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Es mío tu corazón Tu piel, tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Debí llegar Y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor Y tu amor no era fuego No era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós Te dije adiós Por el mundo mío Por el mundo mío Te dije adiós Te dije adiós Te dije adiós Te dije adiós